Hola buenas tardes, en este video les enseñaremos como instalar VirtualBox y una maquina virtual Primero vamos a la pagina oficial de VirtualBox, mas abajo en las descripciones del video Estara el link, copiamos el link, vamos a una nueva pagina, pegamos y nos manda esta pagina En esta pagina nos vamos a descargas Aquí hay diferentes versiones, aquí es para un Linux, en este link que ven, en este otro es para Windows, tiene un Windows XP, un Windows 8, este es para los Windows y aquí esta para el sistema Solaris, dependiendo de cual quieran descargar En mi caso va a ser Windows, la descargamos, se va a hacer la descarga automáticamente Ya no lo voy a hacer porque ya lo hice, una vez que se haya terminado de descargar, vamos a la parte de descargas de la PC, en mi caso como ya lo estaba descargando dos veces, este no es, es este, le damos clic derecho y ejecutar como administrador Una vez que ya se haya empezado a ejecutar, les aparecerá esta ventanita, le damos en ejecutar, esperamos otra vez, ok, cuando les aparezca esto, solamente esperemos, después les aparecerá otra ventana, le ponemos en siguiente, le ponemos en next, estos cuadritos nos sirven para poder crear un acceso directo en la barra, en la barra de escritorio o dependiendo si quieren uno marcarlos o no, es a consideración que ustedes, le ponemos siguiente, una vez seleccionado la siguiente, luego le ponemos instalar, una vez que haya acabado marcamos esta, si queremos este, que va a ejecutarse VirtualBox y si no, solamente la desactivamos, en este caso la vamos a tener activada para poder este, que va a ser el VirtualBox, esta es la pantalla que nos va a mostrar VirtualBox al comienzo, cuando hayamos instalado por primera vez en la maquina virtual, aquí en esta opción le damos Nueva, dependiendo del nombre que queremos ponerle a la maquina mas bien, y en este caso seria, aquí es el tipo de sistema operativo que quiere instalar, en este caso es un Linux, en este caso seria Linux y la version seria Ubuntu, hay otras distribuciones de Linux, pero en este caso seria Ubuntu, ponemos siguiente, aquí es el tamaño de la memoria, lo regular este, podemos checar en la, nuestra PC, que tan, tanto de memoria RAM tiene, en este caso, un clic derecho, luego vamos a propiedades, y esta, memoria RAM instalada, 3GB, aquí es obvio que nos esta diciendo que nuestro, nuestro sistema tiene 3GB en total, solamente le vamos a poner menos de la mitad, le vamos a poner por aquí, si pasamos mas de la mitad, pues vamos a ver en las siguientes opciones, nos va a aparecer, este, aquí abajo una, un cuadro de dialogo, rojo, nos esta advirtiendo que, que esta mal configurada el tema, así que le ponemos, aquí es para crear una unidad de disco, dependiendo de las opciones que quieran, en este caso le vamos a dejar, este, crear un disco duro virtual ahora, que no tengo, no tengo uno, este, ya hecho, para, para seleccionar esto, como, este no tenemos otro, otro disco duro, así que vamos a hacer el segundo, ponemos crear, estas opciones, sirven para, por ejemplo, si ya no vas a utilizar para otra versión de, de, de sistema de virtualizado, porque hay otras, si vas a utilizarlo solamente para virtualbox, es mas recomendable que, se quede en este, mas en un estudio de, de, del disco duro físico, hay, aquí hay dos opciones, el reservado dinámicamente, tamaño, tamaño fijo, el reservado, reservado dinámicamente, es como si, dependiendo del uso que tengamos de la máquina, este, sería grande o chico el, el disco duro, y el tamaño fijo, si le ponemos el tamaño de 10 GB, se cambiaría, no, no podría utilizar el Windows 7, este, el tamaño reservado para este disco duro, que le ponemos reservado dinámicamente, lo siguiente, aquí es la ubicación del archivo, el tamaño que queremos, este es el tamaño del disco duro que queremos crear virtual, en este caso le pondremos 120, aquí está, en este, en esta carpeta se van a guardar, este, va a guardar el disco duro virtual, ponemos crear, iniciar, este, podemos configurarla, este, configurarla, para poder, este, meter un, este, para poder optimizar la máquina virtual, virtual, aquí nos muestra el, para poder compartir nuestro portapapeles, está inhabilitado, ponemos bidireccional, esto significa que, por ejemplo, cuando copiamos algo de Windows 7, lo podemos pegar en la máquina virtual, arrastrar y soltar, también le ponemos bidireccional, para que así podamos arrastrar algo de Windows 7 a la máquina virtual, queremos, esto es para, cuando tengamos la máquina virtual, ya corriendo, nos aparece una, una ventana, y por ejemplo, aquí abajo nos da las opciones, para la mini barra de herramientas, es recomendable que se lo dejen activado, el sistema, no le podemos, todavía, agregar más de memoria RAM, el sistema, pero, si no quieren, así se la pueden dejar, le desactivamos disquet, porque, hoy en día, ya nadie usa el disquet, en procesador, aquí nos muestra que, podemos agregar, dos procesadores, pero en este caso, solamente uno, porque, es más recomendable, así, la límite de ejecución, si quieren, le pueden bajar, más, pero no pueden bajar más, de la mitad, porque si no, no se puede ejecutar el sistema, bueno, si te deja, pero no es, no es conveniente, así que le dejamos, al 100%, en aceleración, bueno, checamos estas dos, este, si están activadas, si están activadas, así las dejamos, en pantalla, la memoria de video, aquí nos muestra cuánto tiene el, nuestro, nuestra PC, la real, o sea, el Windows 7, este, y luego, este, podemos aumentarle, lo recomendable, es que esté, más o menos, a la mitad, el número de monitores, como no vamos a trabajar con este, con, el único monitor que tenemos es este, así que, solamente, detecta uno, y no te va a poder, no vas a poder modificar nada, como no, habilitamos la aceleración 3D, y la aceleración de video 2D, en almacenamiento, aquí, como podemos ver, está el controlador de, una unidad de CD, obviamente, es virtual, o puede ser, este, puede ser la real, si le ponemos CD vivo, es esta, si la habilitamos esta, o como no, le desactivamos, y podemos, aquí podemos, este, seleccionar un archivo, del disco virtual de CD, le ponemos, seleccionamos, nos va a mandar una carpeta así, y, dependiendo de donde tengamos el, la imagen ISO, para instalar, es donde vamos a, buscar la imagen ISO, en este caso, lo tengo en, en mi memoria, el, la imagen ISO es esta, Ubuntu 11.04, vamos a instalar esa, debemos abrir, y una vez que esté, abierto, ya vemos que, nos marca el, Ubuntu 11.04, y, nada más, en audio, solamente vemos que se está habilitado el audio, en red, no hacemos nada, eh, ahí, a veces que es mejor, ponerle adaptador fuente, cuando no nos reconoce, el wifi, pero, en, máquina virtual, si no, si, reconoce con NAT, la dejamos con NAT, pero, primero, vamos a probar con NAT, y, si no, nos reconoce el, el, el wifi, la máquina virtual, le, vendríamos a cambiar, y, le pondríamos, adaptador fuente, pero, mientras, la dejamos así, vamos a USB, esto sirve para poder, vamos a aceptar, habilitamos el controlador de USB, esto sirve para poder, este, poder reconocer, la, para que la máquina virtual, reconozca, la memoria USB, le ponemos un filtro nuevo, un filtro nuevo, vacío, y, ya, aquí, en carpetas compartidas, es dependiendo de, qué carpeta quieran compartir, para poder, este, pegar, este, una imagen, un video, y, poderlo, verlo desde, la máquina virtual, o, desde, el sistema anfitrión, bueno, después de esto, le ponemos a aceptar, luego, esperamos un poco, y, le damos, iniciar, ok, iniciamos el, sistema operativo virtual, que es el Ubuntu, esperamos a que, aquí, nos da una, pequeña información, de, que, después de que, le pongamos a aceptar esto, ya, el ratón, ya no se va a poder, salir de la ventana, le ponemos a aceptar, para poder, sacar el ratón, tendríamos que ponerle, control derecho, bueno, le ponemos a aceptar, esperamos a que, el sistema operativo, en sí, se, se, se instale, ok, nos acepta, ok, ya vemos que la máquina, se está, este, se está instalando, el sistema operativo, esperamos, nuevamente, más, para que, se cargue bien, una vez que hayamos, esperado, suficientemente, ya, después, nos aparecerá esto, y, gracias a esta pantalla, le damos, en español, y, luego, así nos dice, probar Ubuntu, instalar Ubuntu, en este caso, vamos a instalarlo, probarlo es, puede, ser para, prueba de errores, o algo así, pero, este, es para instalarlo, después de, seleccionamos instalar, las operativo, realmente, ustedes, no es un empowered, porque, no, ben, ben, 115, seleccionamos la, de, descargar, actualización, actualización, mientras se instala, si queremos también podemos seleccionar esta, pero preferentemente nada más es esta, ponemos adelante después nos aparecerá una ventana así, como estamos instalando esta máquina recientemente, dice que no ha encontrado otro sistema operativo le ponemos en borrar disco e instalar Ubuntu, le damos adelante, si queremos crear particiones podemos elegir esta para poder particionar o rendimientos de algunas versiones de Ubuntu, pero en este caso solamente le ponemos en borrar disco e instalar Ubuntu, después haremos otro video donde se particionen el disco duro de Ubuntu, por lo mientras le ponemos adelante este es preferentemente que no le cambiemos porque ya le habíamos designado este disco duro según, es el virtual y además no te lo deja cambiar, así que le ponemos instalar después se nos aparecerá esto una vez que ya haya cargado los procesos como supongo que somos de México le seleccionamos México, en este caso ya está ponemos adelante, esperemos a que que cargue el proceso y después una vez que muestre esta pantalla le damos en latinoamérica le damos adelante después nos aparecerá este una ventana así aquí 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 podemos ingresar nuestro nombre o dependiendo de la consideración de cada quien en este caso le pondríamos y aquí dice que el nombre del equipo va a ser alumno John VirtualBox aquí nos dice que sería la introducción de un nombre del usuario nos reconoce como alumno pero si le queremos cambiar le podemos cambiar pero en este caso se lo dejamos así le introducimos una contraseña entre más grande mejor y entre si le ponen puntos y comas es mucho mejor para así tener una mejor protección confirmamos la contraseña una vez que nos haya confirmado la contraseña que esta corrupta le ponemos solicitar este mi contraseña para iniciar sección si no queremos que nos solicite nuestra contraseña le ponemos en iniciar dirección automáticamente eso sirve para que no nos pida una contraseña al estar entrando en este caso si le vamos a poner una que nos solicite la contraseña para poder entrar damos en opción adelante una vez que la instalación está completa les va a aparecer una ventana como esta después de eso nos pide reiniciar la máquina le ponemos reiniciar pero antes de que reinicie este cuando vaya reiniciando vamos a este apagar la máquina porque es para poder sacar la imagen ISO y así ya no este que ya no entre como instalación sino que ya reconozca el sistema operativo en sí